Música Pues estábamos en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Que hayamos comenzado y habíamos comentado solo los versículos 1 al 4, en el que veíamos como Jesús, a petición de los apóstoles, les enseña a orar, ¿no? Les enseña el Padre Nuestro. Y habíamos visto que en Lucas el Padre Nuestro está más resumido que en Mateo. Porque Jesús no quiso enseñar una fórmula, sino indicarnos qué es lo que teníamos que pedir en nuestra oración y cómo hacerlo, por decirlo así. Bueno, pues vamos a leer ahora los versículos 5 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí fijémonos que tenemos unas afirmaciones, digamos así, contundentes y rotundas de Jesús respecto de la eficacia de la oración. Y para que lo entendamos mejor, nos pone esa parábola, que es muy fácil de entender. Si una persona, un señor, recibe a un amigo, ya es de noche y tiene que darle la cena y no tiene. Pues va a casa de otro amigo, en quien tiene confianza, se supone, claro está, llama a la puerta y le pide que le dé pan. El amigo, si nos fijamos, no se levanta por ser amigo y porque su amigo le pide. Si no se levanta, dice, porque el otro está insistiendo y es inoportuno y no le deja dormir. Por lo tanto, para que lo deje en paz, podríamos decir, ¿no? Se levanta y le da lo que le pide. Y entonces Jesús, fijémonos que nos dice que de la misma manera que aquel amigo, amigo, no por amistad, sino por la circunstancia, se levanta y le da, pues nos hace ver que Dios, que es mejor que ese amigo, ciertamente nos dirá, nos dará lo que le pidamos. Es decir, es una parábola para enseñarnos que lo que pedimos a Dios, ciertamente Dios nos escuche. Que la oración ciertamente es escuchada. Hay un texto que nos puede venir bien comentar. Fijémonos en Marcos, en el capítulo 11, el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fijémonos que nos dice Jesús en el Evangelio de San Marcos. Que todo lo que pidamos en la oración, creamos. El texto dice, creed que ya lo habéis recibido. Y lo recibiréis. Es decir, fijémonos que en gran parte, por lo tanto, la eficacia de mi oración depende de la confianza, de la seguridad en el amor de Dios, que me ama y que se interesa por mí y que me va a dar, me va a atender cuando yo le pido. Evidentemente puede ser que yo le pida algo que Dios sabe que no me hace bien, o que no es lo mejor que yo necesitaría en ese momento. Pero ciertamente, si no me da eso que le estoy pidiendo, me dará otra cosa que me irá mejor. Porque fijémonos que lo compara después con la relación que hay entre un padre, un buen padre y su hijo. Y dice, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar un escorpión? ¿O le va a dar una piedra? No. El padre, un buen padre, da cosas buenas a sus hijos. Pues Dios, que es más bueno, porque fijémonos que dice, si vosotros que sois malos, hacéis eso, pues Dios, que es mucho más bueno, ¿cómo no nos va a dar cosas buenas? Es decir, el Señor nos invita a que tengamos la certeza de que Dios siempre nos escucha y siempre nos da cosas buenas. Y en concreto, en el último versículo que hemos leído, si se han fijado, nos dice, si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por lo tanto, si le pedimos el Espíritu Santo, ciertamente nos lo va a dar. ¿Y qué significa pedir el Espíritu Santo? Fijémonos que aquí dice que nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Entonces, si pedimos el Espíritu Santo, ¿qué estamos pidiendo? Fijémonos que estamos pidiendo, básicamente, lo que significa esa íntima unión con Dios y lo que necesitamos para vivir esa comunión con Dios. Leamos un texto en Romanos, en el capítulo 5, el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando se derrama en nuestros corazones? Nos da la capacidad de amar, nos da la amistad con Dios, nos da, fíjense, que en el fondo lo que nos da es una auténtica vida cristiana, porque la vida cristiana, no olvidemos, es una vida de amistad con Dios. En el bautismo quedamos injertados en Cristo, participando de la naturaleza divina. Por lo tanto, con la venida del Espíritu Santo, lo que se hace es acrecentar esa realidad, aumentar nuestra participación de la naturaleza divina y, por lo tanto, aumentar mi comunión con Dios, mi comunión con Cristo y, por lo consiguiente, mi capacidad de vivir a la manera de Cristo. No sé si me explico. Por lo tanto, me ayuda, por una parte, a conocer y a amar más a Dios, a conocerme a mí también más, tal como Dios me conoce, y a conocer y amar también a los demás. Porque la vida cristiana esencialmente es eso, esa vida de relación con Dios y con los hermanos. Esa es la vida cristiana. Pues Jesús nos afirma categóricamente que si pedimos el Espíritu Santo, el Padre nos lo dará. Sin condiciones, lo pone eso. Por lo tanto, si nosotros pedimos el crecer en vida cristiana, el crecer en todas las virtudes que lleva consigo esa vida cristiana, seguro que lo vamos a recibir. Seguro. Pensemos que muchas veces si no recibimos más es porque nos falta esa confianza. Pedimos como diciendo bueno, yo lo pido, pero no sé si me lo darás, más o menos. Entonces así, con desconfianza, a Dios no le puede agradar que le pidamos con desconfianza. Porque a nadie le gusta que le pidan con desconfianza, o no. No es así. Pues menos Dios. Porque el amor de Dios es mucho más perfecto que el nuestro. Es infinito. Luego, la oración es un tesoro que tenemos. Es un tesoro. Es el arma más grande que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Creo que era el Papa Benedicto que decía que cuando oramos tenemos a nuestra disposición la omnipotencia de Dios. Más o menos era esta la idea, ¿no? No son sus palabras, pero la idea es esta. Bien, y ahora continuemos. Seguimos en Lucas y leamos los versículos 14 al 16. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para atentarle, le pedían señal del cielo. Aquí nos encontramos una vez más con el enfrentamiento de los fariseos ante Jesús. Tenemos que Jesús está expulsando a un demonio. San Lucas nos dice que el endemoniado era mudo. San Mateo no hay otro detalle. Podemos buscar en Mateo en el capítulo 12 el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, fíjemos que según San Mateo este endemoniado no solamente era mudo sino que también era ciego. y San Marco nos dice que la crítica porque se nos dice que Jesús expulsa el demonio y por lo tanto recobra deja de ser ciego y deja de ser mudo. Y ahí tenemos la reacción distinta por una parte la muchedumbre la persona sin complejos podríamos decir sin esa envidia que tenían los fariseos. Se admira que es lo normal, ¿no? Han visto una persona enferma poseída de un demonio porque San Lucas atribuye esa enfermedad de ser ciego y de ser mudo a la presencia del diablo. Jesús expulsa el demonio y recobra la voz recobra la palabra y recobra la vista. Lo lógico es que la gente se admire porque eso no es normal, no se ve cada día, ¿es que no? Pero hay quienes enseguida ven la cosa torcida, sacan de quicio y San Marco nos dice que estos que critican eso que está haciendo Jesús son unos escribas que han venido de Jerusalén que ya le están siguiendo, vigilando porque les hace sombra Jesús. Y observemos que dicen que Jesús expulsa el demonio con el poder de Belzebul que es el príncipe de los demonios. y otros todavía le pedían una señal del cielo, es decir, eso no era suficiente para, no era una señal del cielo, el curar a un enfermo, para ellos, ¿no? Perían otra señal del cielo. ¿Qué querían decir que lo expulsan con el poder de Belzebul? Fijémonos que Belzebul es en realidad una palabra de desprecio hacia el diablo, porque es una palabra compuesta de Cebul que significa estiércol, por lo tanto es el tanto como decir el señor del estiércol, para indicar lo que San Pablo dirá que los sacrificios que se ofrecen a los ídolos se ofrecen al diablo. En los ídolos no tienen dirá la Biblia tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, etc. No existen, los ídolos no existen, son cosas que hacen, imágenes que hacen los seres humanos pero que no son ningún dios, el único dios vivo que actúa es Dios, el creador del universo. Entonces, en actitud de desprecio al príncipe de los demonios le pone el nombre de Belzebul. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Leamos los versículos 17 al 20. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú hecho yo fuera los demonios. Pues si yo hecho fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fijemos que la respuesta de Jesús es de sentido común, podríamos decir. Todo reino dividido se autodestruye. ¿No? Entonces, a un endemoniado expulsar un demonio solo lo puede hacer o Dios o el príncipe de los demonios, ¿no? Es decir, un demonio más fuerte que el que está en este endemoniado. Como que no aceptan que sea Dios porque no quieren aceptar a Jesús, no quieren ver el dedo de Dios que es lo que dice Jesús al final, pues lo tienen que atribuir a un demonio más fuerte que el que está en el endemoniado. Pero claro, ¿qué es lo que dice Jesús? Si Satanás expulsa a Satanás, es decir, si el diablo expulsa al diablo, pues está perdido porque se está dividiendo su reino y por lo tanto va de caída. Un día u otro se derrumbará. Pero el diablo no es tan tonto como para autodestruirse. Lo vemos, ¿no? Y además otro argumento entre los judíos también había quienes expulsaban demonios entre los discípulos de los fariseos. Y lo expulsaban lógicamente, si es que lo expulsaban con el poder de Dios, en nombre de Dios. Entonces, si vuestros hijos expulsan demonios, es decir, vuestros discípulos también hacen exorcismos y expulsan demonios, en nombre de quien lo hacen. ¿Se fijan como el Señor lo que pretende, lo que intenta, es que aquellas personas que están de mala fe, que tienen mala voluntad hacia el Señor, piensen. Porque digamos que eso es lo que nos dice a todos nosotros. Muchas veces tenemos unas reacciones y unas actitudes que no son razonables. Entonces, el Señor invita y nos invita a que seamos lógicos, a que reaccionemos no por sentimientos de envidia ni de hostilidad de ningún tipo, sino con una lógica. Porque además, fijémonos que como dice Jesús, si Jesús expulsa a los demonios en nombre de Dios, con el dedo de Dios, es decir, en nombre de Dios, luego ha llegado a vosotros el reino de Dios y eso es lo que buscáis, ¿no? ¿No buscáis el reino de Dios? Pues, sed lógicos, más o menos viene a decirnos, ¿no? Y es que cuando falta la rectitud interior, como veremos más adelante, perdemos la lógica, perdemos en el sentido común. Y a mí me gusta mucho darme cuenta, o sea, caer en la cuenta de que cuando Jesús tiene estas discusiones con sus enemigos, no lo hace simplemente para mostrar más inteligencia, más poder, más, ¿no? Lo hace con una gran caridad porque él es amor, porque Dios ama siempre y lo hace para intentar ayudarles a salir de su error y por lo tanto él se convierte porque Dios quiere la conversión, Dios quiere la salvación de todos, Dios no quiere que nadie se pierda y el que lo hace, el que se pierde, lo hace porque resiste hasta el final el amor de Dios. Pero Dios lo intenta y lo busca y lo procura. Podemos seguir los versículos ahora 21 al 23. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Sigue respondiendo a esa crítica de los fariseos, ¿no? Y aquí nos dice, pone una parábola que es fácil de entender, ¿no? Si hay un hombre fuerte que está bien armado y está protegiendo sus bienes, nadie puede entrar. ¿Quién es ese fuerte bien armado? aquí es el diablo, lo habéis visto, ¿no? Es Satanás. Pero, si viene otro que es más fuerte, le quita las armas en las que confiaba, recupera, libera lo que él estaba protegiendo. ¿Quién es el más fuerte? En este caso, Jesús. Por lo tanto, saca la consecuencia. El que no está conmigo desparrama porque él es el más fuerte. Es decir, fijémonos que el diablo, esto ya lo hemos visto anteriormente también, el diablo se presenta como el príncipe de este mundo, el que quiere controlar al mundo y ciertamente nos presenta ya en el Génesis al diablo como el más astuto y en el Apocalipsis se nos presenta como aquel dragón con siete cabezas. Las cabezas para pensar, el Apocalipsis es un libro que utiliza muchos simbolismos y el siete indica perfección. Luego, siete cabezas significa muy inteligente. Entonces, utiliza toda su inteligencia y toda su fuerza, ese hombre fuerte, para ser el rey del mundo, para imponer sus pautas, para seducir y dominar. Nosotros decidimos si queremos estar en el reino del diablo o queremos estar en el reino de Dios. Y para estar en el reino de Dios tenemos que estar con Cristo, porque fijémonos que aquí Jesús nos presenta que no hay alternativa, no podemos estar neutrales, en plan de espectadores, ¿no? O en un sitio o en otro, o con Cristo, es decir, o con Dios o con el diablo. Y es muy importante que nos demos cuenta que no hay término medio. San Pedro nos dice que el diablo es como un león rugiente que ronda buscando a quien devorar. Es decir, él no duerme, él vigila y aprovecha cualquier oportunidad que le damos. Y por esto San Pedro dirá que le resistamos firmes en la fe. Y fijémonos que la fe en lenguaje bíblico no es simplemente un conjunto de verdades que yo creo, que yo acepto y que uno discuto. En lenguaje bíblico una persona que acepta todas las verdades que recitamos al credo, ¿no? Pero no vive de acuerdo con ellas según la Biblia no cree. Porque creer significa adhesión a Cristo. Comunión con Cristo. Intentar vivir con Cristo y como Cristo. Recordemos que el proyecto de Dios es que nosotros seamos, que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nosotros estamos o con la familia de Dios o con el diablo. Y por esto nos dice aquí el que no está conmigo está contra mí. no hay término medio. Y el que conmigo no recoge desparrama. Pierde el tiempo, pierde la vida. Es decir, fijémonos que de alguna manera aquí el Señor nos invita a que hagamos un poco de examen de conciencia. Y además, no solamente que hagamos un poco de examen de conciencia, sino que tomemos una decisión. No podemos estar en una actitud ambigua. Ahora, me gusta esto y lo sigo, pero luego también de vez en cuando un pelo ala, como dice, una cana al aire, no sé cómo les lo dicen. Es decir, en un momento que no pasa nada. Si pasa, si pasa porque dejo entrada al diablo. A ver, esta es la realidad. ¿Eso quiere decir que tenemos que vivir con miedo? No. Yo diría que tenemos que vivir con miedo si no nos decidimos. Entonces, sí. Porque el diablo, como es muy astuto, estará al acecho para quedarse conmigo. Si no me decido, sí, que tengo motivos, realmente, si lo fijamos, tengo motivos para tener miedo. Pero si yo tomo una decisión firme de que yo quiero seguir a Cristo, yo quiero estar en el reino de Dios. Yo tengo la seguridad de que Dios me ama de verdad y que lo que Dios me ofrece es la plenitud de la vida. Y que en principio me puede parecer muy difícil ser cristiano, pero como es él, el que se ha comprometido a ayudarme, realmente no es difícil. Es cuestión de coherencia. Es cuestión de tomárselo en serio. Fácil no es, pero me pueden decir qué cosa hay en el mundo, que sea importante y que sea fácil. ¿Algo hay en la vida que valga la pena y que sea fácil? No, ¿verdad que no? Pero si nos interesa, nos lo proponemos y estamos contentos de, con nuestro esfuerzo, ir avanzando. ¿Es que sí? Bueno, pues, esto es el proyecto más, es la meta más importante de nuestra vida. Si lo tomamos en serio y nos decidimos en serio, miedo ninguno, porque Jesús, que dirá San Juan, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. En nosotros está Cristo. Por lo tanto, ningún miedo. es el único que nos da paz, nos da seguridad y nos da alegría. ¿Cuántas veces encontramos en el Evangelio esta frase? No tengáis miedo. ¿De qué siglo sale? Muchas veces. Y los cristianos no sé por qué a veces no caemos en la cuenta en esto y a veces vamos por el mundo con una cara de asustados. Pienso que tenemos que darnos cuenta que no hay motivo para eso. Sigo todo lo contrario. Bueno, pues continuemos. Todavía Cristo sigue dando más argumentos, son versículos 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí tenemos otra parábola y otra parábola que es muy importante porque no solamente es importante digamos, expulsar el demonio. no podemos dejar la casa vacía. ¿Se dan cuenta? Se lo compara con una casa. De hecho, la casa somos nosotros. Entonces, si un espíritu impuro, o sea, un diablo sale de esa casa, sale de ese hombre porque lo han expulsado, pues va buscando donde entrar, va buscando casa, digámoslo así. Y si no encuentra otro sitio mejor, lo dice aquí, pues decide volver otra vez a la casa. Si decide volver a la casa de la que salió es porque sabe que está vacía. Y entonces no va solo ya. Cuando vuelve busca otros más. Y por consiguiente la situación de esta persona es peor que antes. ¿Y qué nos está diciendo con esto? Fíjemos que nos está diciendo por lo tanto que no basta en nuestra vida cristiana, no basta por decirlo así, digamos, una buena confesión, un momento de conversión y luego nos olvidamos. No. Necesitamos de llenarnos de Dios. Necesitamos dejar que Dios entre. Porque Dios es el más fuerte. Si yo procuro que cada vez Dios viva más en mí, que Cristo sea cada vez más en mí, no tengo que tener miedo, el diablo no puede entrar porque es el más fuerte. ¿Se dan cuenta, no? San Pablo recordemos que dice ya no vivo yo, es en Galatas 2.20 si no recuerdo mal. No vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y Cristo vive en mí en la medida que yo vivo en gracia. no vemos, ¿no? Si estamos en gracia, Cristo vive en nosotros porque participamos de la naturaleza divina que dice San Pedro. Pero yo tengo que dejar que me llene del todo. No puedo dejar digamos espacios porque entonces puede entrar el otro. No sé si me explico. Tenemos que crecer en gracia. Tenemos que procurar que cada vez más y este es el proyecto de toda la vida cada vez más mis pensamientos sean los de Jesucristo mis sentimientos sean como los suyos mi actitud sea realmente cristiana porque somos miembros de Cristo y Cristo es mi cabeza. Eso lo dice San Pablo, ¿no? En el cuerpo místico Cristo es la cabeza nosotros los miembros. Y fijémonos en nuestro cuerpo físico. ¿Qué papel juega nuestra cabeza? Es la que dirige todo el cuerpo. ¿No? ¿Lo vemos o no? ¿Qué ocurre si una persona tiene una trombosis por ejemplo y queda afectada una parte del cerebro? Puede quedar paralizada una parte del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conexión entre ese miembro y el cerebro y el cerebro se ha interrumpido. ¿Verdad? Entonces, si Cristo es nuestra cabeza yo tengo que dejar que sea Cristo el que dirige mi vida. sino soy un miembro paralizado. No vemos, ¿verdad? Lo que nos traba es precisamente el de ir avanzando cada vez más en que Cristo realmente viva en mí. Ir avanzando cada vez más en el conocimiento de Cristo, en la vivencia, en que los intereses de Cristo sean mis intereses, en que Cristo viva cada vez más en nosotros. y entonces cuando la casa está llena no puede entrar el diablo. No sé si se lo estoy complicando. No se entiende. Se entiende. Es decir, en una palabra, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra vida cristiana no puede ser un añadido, sino que tiene que ser lo más importante de nuestra vida. No puede ser que el ser cristiano sea mira, es que me va bien, es bonito. Es una cosa que es muy bonito ir a la iglesia y encontrarme con la gente y participar de la liturgia. Es bonito. Pero luego mi vida es mi vida. Eso no es ser cristiano. No vemos. Sino que ser cristiano significa las 24 horas del día, los 365 días del año. Es el negocio más importante de nuestra vida. Es a lo que tengo que dar el mayor importancia de mi vida. Y fijemos que en el momento que yo tenga como máximo valor el vivir cristianamente, no quiere decir que entonces me desentienda del resto de las cosas que tengo que vivir, sino todo lo contrario. Es que las voy a vivir mejor, más coherentemente, más responsablemente. Es decir, no quiere decir que esté todo el día rezando, no es eso. sino que si yo soy cristiana coherente, mi trabajo sea el que fuere, lo haré más a conciencia, con más amor, con más paciencia y más perfectamente. Me esforzaré porque sea cada vez mejor. ¿Por qué? Pues porque lo que hago a los demás se lo hago a Cristo. Sea cual fuera lo que mi trabajo, puede ser servir en un mostrador, como puede ser, pues qué sé yo, como profesora, o puede ser como médico, o puede ser como barrendero, es igual. Pero es un trabajo que yo hago a Cristo. Y por lo tanto lo hago con más alegría, con más ilusión, con más coherencia. Y esto es lo que nos invita aquí el Señor. A que no dejemos nuestra casa espacio para que entre el enemigo, sino que esté llena. Que él lo llene, que Dios lo llene. Y entonces no hay por qué tener miedo de ninguna de las maneras. Porque Dios es el que nunca defrauda. Nunca. Nunca defrauda a Dios. Y ahora como podríamos decir como confirmación de esto, tenemos lo que sigue, que quizá parece que esté desconectado, pero no lo es. Los versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí tenemos que una mujer del pueblo, de acuerdo con el criterio muy popular, pues alaba a la madre de Jesús precisamente por tener semejante hijo. Entonces, dichoso tu madre, podríamos decir. en nuestro vocabulario hay otras expresiones que vienen a ser lo mismo que lo que dice esta mujer del pueblo espontáneamente a Jesús, un piropo a la Virgen. Y con la respuesta parece como que Jesús la contradiga. Y nos dice que no, no, que es más dichosa la persona que escucha la palabra de Dios y la guarda. Pero se fijan que en realidad aquí lo que hay es una alabanza mayor a la Virgen. Porque San Lucas nos ha dicho, si se acuerdan en los primeros capítulos, una característica de la Virgen. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Que guardaba las cosas en su corazón. Muy bien. Que la palabra de Dios la guardaba en su corazón. La guardaba evidentemente para poderla cumplir. No era superficial como la semilla que cae en el camino. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La semilla que cae en el camino se la llevan los pájaros y por lo tanto no germina. En la Virgen no. En la Virgen producía fruto toda. El sí de la Virgen permaneció fiel a ese sí hasta los últimos momentos dificilísimos. Hasta el último momento de la cruz de Cristo y más allá en su presencia en la iglesia primitiva. Por lo tanto fijémonos que la Virgen es esa que tenía su casa llena. ¿Lo ven? Que ha sido fiel a la palabra. Que ha sido coherente. Y por lo tanto es dichosa. La Virgen por lo tanto es más dichosa por su fidelidad a la palabra que por el hecho físico de ser la madre de Jesús. Creo que es en Agustín que decía que la Virgen concibió a Jesús primero por la fe que en su seno. La Virgen es, como diría la suprima Isabel, la que creyó. Por lo tanto aquí tenemos que en el fondo lo que Jesús hace es ponernos como modelo a la Virgen. Ella es una auténtica cristiana. Aquella que ha tomado en serio su pertenencia a Dios. No estaba dividida. Pues a esto es a lo que nos invita Jesús con estas palabras que nos ha dicho antes. No sé si lo ven que realmente encaja. No es una nota discordante del resto. Y continuamos en los versículos 29 al 32. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir esta generación es mala demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de Jonás porque así como Jonás fue señal a los ninivitas también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar. Recuerden que en el versículo 16 nos decía que otros para atentarle le pedían una señal del cielo. Entonces aquí Jesús responde a esos que le pedían una señal del cielo y que les dice que la señal que se les dará será la de Jonás. Supongo que conocen la historia de Jonás. No se lo con un pez. Exacto. O sea, recuerden que en el libro de Jonás se nos habla de este personaje que Dios le pide que vaya a Nínive a predicar y él no quiere y se monta en un barco, ¿no? Se acuerdan, ¿no? Entonces se levanta al mar y piensan que el culpable porque él reconoce que es que huye de Dios es él de que si el mar esté tan alborotado y entonces lo echan al mar y un pez se lo come se lo traga y al cabo de los tres días lo expulsa en la orilla del mar. Entonces Dios le pide nuevamente a Jonás que vaya a predicar a Nínive y efectivamente Jonás se decide y va a predicar a Nínive. Es muy interesante, yo les invito si no han leído el libro de Jonás que lo lean porque este personaje Jonás es, digamos, es un personaje un tanto simpático y muy característico de la manera como solemos ser muchas veces nosotros. Este hombre va por la ciudad predicando dentro de 40 días Nínive será destruida y los Ninivitas le hacen caso desde el rey hasta el último hacen penitencia y Nínive no se destruye y Jonás se enfada porque él precisamente no quería ir a predicar porque sabía que Dios tan bueno que acabaría perdonando a esa ciudad. pues aquí Jesús nos dice dos cosas si se han fijado primero que la señal la señal que él dará esa que están pidiendo es lo que ocurrió con Jonás a que hace alusión creo que es muy claro ¿no? es a la resurrección de Jesús tal como Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena Jesús estará tres días en el seno de la tierra pero al tercer día resucitará hay otro texto que más bien lo atribuye a la gran señal de la parusía de la segunda venida de Cristo porque en realidad Jesús resucitó y la gente tampoco lo creyó los dirigentes judíos los fariseos tampoco lo creyeron y de alguna manera impidieron que lo creyera el pueblo porque si los dirigentes judíos hubieran creído sin duda que el pueblo también habría creído pero fijemos que aquí hay una llamada de atención de Jesús hacia aquellos que no querían creer y le dicen que tienen una gran responsabilidad porque los ninivitas que eran unos paganos escucharon la predicación de Jonás le hicieron caso y se convirtieron dice y aquí hay alguien que es más que Jonás fijemos que Jesús se presenta como superior a Jonás ese personaje importante ¿no? del Antiguo Testamento e incluso se presenta como superior a Salomón el gran rey sabio porque le recuerda como pues la reina de Saba desde tan lejos vino para escuchar a Salomón se impuso un sacrificio para poder escuchar la sabiduría de Salomón y ahora tienen alguien que es mucho más sabio que Salomón y no lo escuchan y por lo tanto son mucho más responsables el que Jesús se declare superior a Jonás y superior a Salomón ¿qué está diciendo por lo tanto? que es Dios exactamente cuando menos les está diciendo es alguien un profeta alguien que viene de parte de Dios que sabe más que es más importante que estos personajes importantes de la Biblia luego al menos se lo deben cuestionar y de hecho fijémonos que la la conducta de Jesús no solamente sus palabras sino los hechos los milagros que está haciendo lo confirman nos encontramos nuevamente lo que les decía antes como Dios Jesucristo intenta con mil argumentos que se den cuenta que sean coherentes que tienen una gran responsabilidad porque se están jugando la vida se están jugando su eternidad y nosotros nos la estamos jugando luego no es cuestión de broma no es cuestión de que me guste más o que me guste menos son cosas decisivas por eso el día del juicio pues será más llevadero para los ninivitas y para aquellos otros que escucharon a Salomo que para quienes les están escuchando a Jesús y a lo mejor yo diría que habría que pensar que también no es para nosotros porque nosotros también le estamos escuchando a Jesús es una responsabilidad para tomárselo en serio y para ser coherentes para que nos decidamos de una vez y no estemos entre dos aguas podemos leer todavía los versículos 33 al 36 nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor bueno en estos versículos diríamos Jesús nos dice cuál es la causa de esa de esa actitud de rechazo de los fariseos para con Jesús de esa actitud de cerrarse a la predicación de Jesús y lo pone la comparación del ojo y de la lámpara fijémonos que dice que la lámpara pensemos que entonces no había luz eléctrica y luego en una sala de noche para poder ver había que encender una lámpara una vela una luz y lógicamente nadie enciende una luz para ponerla escondida porque se enciende para que ilumine entonces quien es esa luz que quiere iluminar es Jesús Jesús es la luz del mundo no se puede esconder se acuerdan que en el Benedictus en el cántico de Zacarías se dice que nos visitó la luz el sol que viene de lo alto Dios ha enviado al mundo la luz que es Cristo Jesús dirá en el capítulo 8 de San Juan yo soy la luz del mundo y el que me sigue no camina en tinieblas luego esa luz no se puede esconder Dios no quiere que se esconda además fijémonos que todos los cristianos y esto se simboliza muy bien en la vigilia pascual se fijarán que cuando en la vigilia pascual del fuego se enciende el cirio que es símbolo de Cristo y luego de esa luz cuando todo está a oscuras la iglesia todo está a oscuras se enciende esa luz ese cirio que simboliza a Cristo y luego en ese cirio todos encendemos nuestro pequeño cirio con lo cual fijémonos que nosotros de alguna manera nos convertimos en luz pero porque la hemos cogido de Cristo es la luz de Cristo que nosotros llevamos lo vemos no? por eso Jesucristo en un momento dirá vosotros soy la luz del mundo pero seremos la luz del mundo en tanto en cuanto sea Cristo el que brilla en nosotros hagamos presente de alguna manera a Cristo en nosotros por lo tanto esa luz tiene que estar encendida no se puede esconder y por eso Jesús habla pero que ocurre que hay quienes no ven esa luz en este caso vemos todos aquellos fariseos y escribas que rechazaban esta luz y aquí nos dice por qué por qué se la rechaza y lo compara con el ojo en nuestro cuerpo físico el ojo si está sano nos permite ver y por lo tanto nos permite no tropezar y caminar bien porque vemos cuál es ese ojo espiritualmente qué es lo que hace que ese mi ojo espiritual esté sano pues cuando hay rectitud intención cuando mi actitud es buscar la verdad mi voluntad es sincera coherente pero en tanto en cuanto que en mí haya envidia egoísmo rivalidad mala voluntad esto me incapacita para ver la luz porque esa luz que Dios ha puesto en mí para que conozca la verdad para que descubra la verdad yo con mi actitud torcida con mi actitud de voluntad digamos desordenada que no está en coherencia me incapacita para ver las cosas y entonces yo me cierro y no puedo ver la verdad luego que nos está invitando a que cuidemos ese ojo interior porque si ese ojo interior está sano yo estaré en la luz no se han dado cuenta que cuando realmente nosotros intentamos yo supongo que nosotros intentamos ser buenos cristianos tenemos esa luz ese ojo que me permite discernir la verdad de la mentira pues cuando interiormente no hay rectitud ese ojo ya está mal y no me permite distinguir lo que está bien y lo que está mal y esto es lo que ocurre a aquellos fariseos no son rectos no buscan sinceramente a Dios no buscan sinceramente la verdad y por lo tanto quieren justificar su actitud que no quieren cambiar no se quieren convertir por lo tanto tienen que de alguna manera convencerse a ellos mismos y por supuesto a los demás porque les hace sombra a Jesús que Jesús es una mala persona pero la raíz no está en que la luz no esté ahí está la luz que es Cristo la raíz de esa actitud suya es la falta de luz interior que tiene su ojo lo tienen mal por lo tanto cuidemos nuestro ojo interior no les parece para que realmente tengan la seguridad de que vamos bien y no tropezamos pues nos quedamos aquí que no vendrá mal que tengamos tiempo para reflexionar no